Es como una ciudad en el centro de la bahía y hacia la que todos miren por ser un referente en la cultura y el ocio. Cuando escucho esta pregunta veo una ciudad enclavada en un paraje natural, único, envidiable, con un clima que permite actividades al aire libre gran parte del año. Por eso propongo revitalizar nuestras playas, un entorno único, para la práctica de deportes náuticos, con campeonatos de primer nivel, atrayendo patrocinadores y equipos que quieran usar nuestras aguas para conseguir el máximo rendimiento. Unas playas donde cada isleño pueda tener instalaciones gratuitas para fomentar el deporte. La salud que aumentará la esperanza de vida de nuestras familias. Dentro de 25 años, mi ciudad debe ser referente en piragüismo, submarinismo, vela, caizur, natación y todos los deportes que impliquen la relación que siempre mantienen. Hemos mantenido con el mar. Pero rodeando nuestras playas tenemos un entorno de marismas y senderos que no pueden pasar desapercibidos. En los meses donde el clima sea más fresco, debemos potenciar los paseos al aire libre, con bares y merenderos que inviten a los sileños a conocer su entorno natural. Paseos con servicios de atención sanitaria para evitar accidentes a los que andando o en bicicleta disfrutan de los alrededores de la isla encantada. Y estos bares servirían los pescados obtenidos de nuestras propias factorías, situadas en los esteros que rodean la ciudad. Empresas que mantendrían muchos puestos de trabajo directos e indirectos y que criarían el mejor pescado fresco de la bahía. Turismo, deporte, gastronomía, todo unido. Y por supuesto no voy a olvidar el interior de mi ciudad. Dentro de 25 años habría creado más parques y jardines que integren la naturaleza en el paisaje urbano. Caminar, pasear, ir en bici o correr por la ciudad debe ser fuente de salud. Por eso se había limitado el acceso de vehículos a motor a muchas zonas del centro. Potenciando el uso de la bicicleta pues en una ciudad que puede cruzar en media hora. La bicicleta debería ser como en otros países, Holanda por ejemplo. El medio de transporte habitual. Sería necesario crear aparcamentos de bicicleta donde ahora hay aparcamientos para vehículos. Con un servicio municipal de bicicletas que facilite este medio de transporte a toda la ciudadanía que lo demande. En resumen, si me preguntan qué ciudad quiero dentro de un cuarto de siglo. Quiero una ciudad sana, deportista, con conciencia medioambiental, integrada en la naturaleza, sin humos y ruidos de vehículos. Situada en la vanguardia del turismo y la actividad física. Para que dentro de otros 25 años nuestros hijos e hijas puedan seguir disfrutando de la mejor ciudad del sur de Europa. Una herencia que está en nuestras manos y que con la colaboración de todos es posible. Gracias a todos por escuchar estas palabras. Gracias. 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 Gracias.